Con el objetivo de reducir los contagios de dengue ante el inicio de la temporada de lluvias, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social recomendaron a la población acudir a sus unidades de medicina familiar o servicio de urgencias correspondiente para ser atendidos en caso de sentir síntomas asociados a esta enfermedad, como fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, en las articulaciones o músculos y malestar general. Alfonso Vallejos Parás, coordinador de programas médicos del IMSS, indicó que entre mayo y noviembre se reporta la mayor carga de casos, por lo cual se recomienda usar blusa o camisa de manga larga y aplicación de repelente de moscos, además de la limpieza de patios y contenedores de agua tapados para evitar la proliferación de mosquitos transmisores de la enfermedad. Este martes 9 de junio, el IMSS informó que el primer paciente pediátrico ingresado por COVID-19 al Hospital General de Zona número 33 en Bahía de Banderas, Nayarit, fue dado de alta luego de estar internado durante 12 días bajo los cuidados de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud. El menor de 7 años fue hospitalizado el pasado 27 de mayo después de presentar neumonía por infección SARS-CoV-2 complicada. Tras evolucionar de manera satisfactoria, el pequeño fue enviado a su domicilio con indicaciones muy precisas de los cuidados con los que deberá continuar y se hará un seguimiento en casa por el servicio de epidemiología para evaluarlo hasta su recuperación total. Hoy 9 de junio, durante la conferencia diaria para informar el avance en la entrega de créditos que otorga el gobierno federal, la maestra Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, informó que al día de hoy se han aprobado 9.202 solicitudes de personas trabajadoras del hogar e independientes, afiliadas al Seguro Social, para recibir un crédito a través del apoyo solidario a la palabra. En otro tema, dijo que como parte de la nueva normalidad, el Seguro Social hace un llamado a las empresas para que registren de manera correcta sus riesgos de trabajo para cuidar la salud de los trabajadores y que este y otros trámites se puedan realizar de manera remota para seguir en el cuidado de la sana distancia. El IMSS también tiene una serie de trámites digitales que pone a disposición, principalmente para que en estos momentos que se siguen aperturando empresas, no se trasladen a las subdelegaciones para hacer este trámite. Estos trámites digitales que pueden llevar a cabo los patrones es el alta patronal, la inscripción en el Seguro de Riesgos de Trabajo, las altas y bajas de los trabajadores, modificaciones salariales, todo esto lo pueden hacer en línea. Gobierno de México